Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación Para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación es de sumo agrado el poder servir de puente en esta mañana para dar a conocer sin duda una actividad muy muy importante y que definitivamente es de interés para todos nosotros nos referimos al tercer congreso internacional sobre moving y bullying que se va a llevar a cabo en el mes de mayo Estamos hablando de discriminación y violencia en los centros de trabajo y centros educativos, donde además estas personas que viven las situaciones de acoso lamentablemente se extrapolan fuera de estas situaciones por el ciberbullying Estamos hablando de que las redes más utilizadas en este momento por los menores de edad son aquellos espacios donde se les está violentando con muchísima más fuerza toda vez que llamamos a esto ciberbullying Esto no en vano se le llama la plaga del siglo XXI son las enfermedades que junto con la obesidad son las violencias que junto con la discriminación nos están llevando como sociedad a una situación que se nos puede salir de las manos Este congreso, este tercer congreso de moving y de bullying por lo menos para nosotros es muy importante porque marca el inicio de un proceso que nosotros queremos impulsar con muchísima fuerza a nivel del empresariado costarricense tenemos nuestras, las comisiones de salud ocupacional y las oficinas de salud ocupacional que en este tema pues queremos impulsarlo y tenemos nuestros mejores asesores que son los que están ahorita organizando este congreso y toda la gente que está metida, involucrada en esto que va a recibir esta y como que va a estar presente en este congreso al que nosotros estamos motivando para que la gente se inscriba y participe porque con ello no solamente se va a capacitar van a obtener las experiencias de expertos y de la misma gente que trabaja en los empresariados sino que nos permite ir teniendo cada uno de nosotros ir gestando digamos las alianzas que nosotros necesitamos que existan en el sector público como en el sector privado para llevar adelante una tarea tan importante como esta Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación